10 diciembre. Gracias hijo, no te escuché, disculpa, de verdad, no te escuché, de verdad. Bueno, entonces miren, pues estamos la página 97, inciso 1, este es el orden en que van las etapas en que están ahí, ¿verdad? La primera es la 3 anafase, las 2 metafase, la siguiente es la 1 profase y la siguiente era 4 aterofase. En el inciso 2 sería, se producen 256 cromosomas. Y en la siguiente pregunta, que cuántas células habrán después de cierta cantidad de semanas, serían 131 mil 72 células. En el inciso 3 estamos, ¿verdad? Comentando, ¿verdad? ¿Cómo es que ayuda? ¿Será que la educación ayudaría a que pueda reducirse en cierta manera el padecer cáncer? Entonces aquí hay algunos compañeritos. A ver, Madeline, ¿qué opinas tú? Sí, yo opino que no, mis. No, ¿por qué? Porque la educación es algo diferente a la enfermedad de cáncer, mis. Bueno, gracias por tu intervención. A ver, Darlene. Yo tampoco, mis. ¿Por qué? Es que me tienen que decir por qué. ¿Por qué? Porque eso no les ayudaría a quitar. A ver, gracias por tu intervención. A ver, Alison. A ver, me tienen que decir. ¿Sí, Alison? Yo también opino que no, mis, como dijo Madeline, porque es muy diferente la educación. Y porque cuando las personas tienen cáncer, es muy probablemente que sí se pueden morir. Pero hay un tipo de cáncer que no, que sí se pueden salvar. Ok, gracias por tu intervención. Ahora bien, este, la pregunta es, ¿verdad? Ahora la siguiente pregunta es, ¿verdad? ¿Qué estilo? ¿Cuáles modificaciones en tu estilo de vida podrías incluir para reducir el riesgo de padecer cáncer? A ver, a ver, a ver, todos los que tal vez alguna vez, pues lamentablemente, tal vez han tenido que pasar una situación así en su familia. Y yo sé, eso no es nada fácil, ¿verdad? No es una enfermedad nada, pues nada agradable. Por favor, podamos compartir, ¿verdad? Es decir, bueno, mire, a partir de que tal familiar, pues se enfermó y pues vivió o falleció, nosotros cambiamos nuestro estilo de vida de esta forma. A ver, por favor, contribuyamos porque, miren, aquí, aunque no lo crean, pues van a haber compañeros que tal vez no han vivido, no han, no saben mayor, mayor información sobre, sobre esto, de esta enfermedad. A ver, ¿qué manda Jimena? Lo que yo haría para reducir el riesgo de padecer cáncer sería tener una dieta más balanceada, hacer ejercicio y tomar las vitaminas que sean necesarias para mí. Excelente, muchas gracias por tus sugerencias, Jimena. Así es, eso es lo más adecuado, ¿verdad? Para poder mejorar nuestra salud. A ver, Ian, ¿qué era lo que nos querías compartir? No, a mí me confundí, quería meterme al chat. Ok, pero ¿alguien más? Bueno, entonces, miren, pues, ahora la pregunta es, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hizo Jimena para saber esa información de que hay que, hay que hacer ejercicio, dieta balanceada, tomar vitaminas? Pues, pues, ella lo tuvo que leer de alguna parte o bien alguien se lo comunicó. Entonces, quiere decir que ahí entra en juego la educación, chicos, ¿sí? Puede ser que no sea directamente la educación aquí en el colegio con nosotros los maestros, puede ser también con los papás. Recuérdense que los papás los han educado a ustedes en la casa, nosotros los educamos aquí desde el colegio. Entonces, ¿qué quiere decir eso, verdad? Que esas, esas simples reglas que acaba de decir Jimena, puede ser que muchas personas no lo sepan. Entonces, ¿cuál va a ser la, el medio para poder, para poder aprenderlo? La educación, ¿verdad? Entonces, chicos, yo sí les invito, ¿verdad? Practiquemos estas, estos consejos, porque eso puede mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y sí, también les doy otro consejo, ¿verdad? Tratemos la manera de no comer mucha comida chatarra y también de no tomar mucho jugo enlatado o de caja, porque vieran que todo eso también contiene sustancias que no ayudan al su cuerpo, ¿sí? Ok, entonces, por favor, pasemos a la página 101, ¿sí? Página 101, chicos, por favor, ¿sí? Ok, a ver, vamos al inciso número uno, escribe la palabra que falta para completar los siguientes enunciados. Por favor, completemos ahí. Ok, a ver. A ver, Madeleine, quería compartir otra sugerencia, a ver, dinos. Me dice que yo tengo una familia de Miss que falleció de cáncer, pero Miss lo que, lo que hacían era a través de las venas, lo alimentaban a Miss, porque ella estaba muy débil. Sí, Miss, y lo que nosotros cambiamos fue nuestra alimentación, así como dijo Jimena, Miss, y también tomamos bastantes vitaminas. Y, no, se recuperó un poco, pero luego otra vez volvió a lo mismo, Miss. Ajá. Y entonces se alimentaba a través de sonos, Miss, pero próximosamente falleció. Sí, pues, muy bien, sí, como les digo, ¿verdad? Así que es una, sí, es una enfermedad, pues, es muy dura, ¿verdad? Como les digo, a veces hay probabilidades de que la persona se salve y en ocasiones no, ¿verdad? Pero, como les digo, ¿verdad? No, no está de más, ¿verdad? Que entonces nosotros podamos poner de nuestra parte, poder cambiar algunas cosas, ¿verdad? De nuestro estilo de vida, ¿sí? A ver, Darling. ¿Te pasó a Miss? Eh, ¿sí, Darling? ¿Ibas a decir algo o no? Ah, bueno. ¿Jonathan? Sí, es esta página, la tengo trabajada, también. ¿Qué manda Jonathan? Esta página también la tengo trabajada, Miss. También, la siento uno. A ver. Sí, yo me recuerdo que fue una que usted me mandó a repetir, porque estaba mal. No, no fui yo, porque yo no estaba dando ciencias naturales. A ver, chicos, entonces, en el inciso uno, la primera palabra, ¿cuál será? ¿Enés? La palabra gen, muy bien. La palabra gen. ¿En el segundo espacio? ¿Qué palabra será en el segundo espacio? No, porque dice, es el fenómeno que explica cómo se transmiten las características de padre a hijo. Herencia. Este, ¿cómo se llama mi? Herencia. Muy bien, herencia. La siguiente, que dice que es la molécula que aporta la información genética. ADN. ADN, excelente. Y en el siguiente espacio, que es la que produce, la que traduce la información. Recuerden que es el traductor del ADN. ¿Quién era? ARN. ARN, muy bien. ¿Y la última? Autosomas. Ok, entonces, ahí habremos terminado la página, estas dos páginas, chicos. Pues bueno, entonces, nos vamos a quedar ahí. No me envíen fotos de estas páginas, por favor. Solamente quería que las trabajáramos en clase. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Y nos vemos en el próximo, en la próxima clase, ¿sí? Gracias.